Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a esta es tu casa, bienvenidas a tragos del mundo. Mi nombre es Jesús Valareso, bartender de Catrina Bar. El día de hoy tenemos un propio el autor llamado Catrina, cuya base alcohólica es el tequila. Después de la intro, venimos con los ingredientes. ¡Suscríbete al canal! Tenemos la puerta jarabe y agave. En el garnish tenemos una media luna de naranja con una exofilia, la parte picante un poco de tajín y hielo con el alma del cóctel. Después de la publicidad, venimos con la preparación. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Catrina para el elaboración de nuestro cóctel llamado Catrina. Empezamos enfriando el vaso con un poco de hielo. Para mantenerlo a temperatura. Ahí está. Enfriamos también un poco el shaker. Para evitar los golpes de calor. Y empezamos a preparar. Empezamos por la parte alcohólica. Dos onzas de tequila. Seguimos con la parte frutal, que es un mix de tuna con naranja y mandarina. Tres onzas. La tuna es una fruta utilizada a nivel mundial. Pero aquí en mi ciudad, soy uno de los primeros o uno de los primeros bartender que se animó en utilizarla. Por el perfil ácido que tiene, va muy bien con el cóctel y con la temática de nuestro local. La parte cítrica la tenemos con limón fresco, recién exprimido. Un cuarto de onza. Y la parte dulce, miel de agave. Para darle todo ese toque mexicano y dulce. Tenemos todos nuestros ingredientes en el shaker. Retiramos el exceso de agua. Y empezamos a batir. Es un batido rápido porque no tengo mucho que diluir. Retiramos el exceso de agua de la copa. Abreamos un poquito más de hielo. Nos apoyamos con un colador de gusanillo. Y servimos. Ya está. Coronamos con un poco más de hielo. Y procedemos a decorarlo. Una medialuna de naranja. Al tajín para darme su toque picante. Y una exofilia. Recordemos que Catrina tiene relación con la muerte. La exofilia son unas flores que le llevan a las personas que ya fallecieron. Y por eso hemos escogido para decorarlo. Catrina es un cocktail inspirado en la casa. Es fuerte, dulce y cítrico a la vez. Tiene una explosión de sabor. Como ustedes, Catrina, un cocktail de la casa. Nos vemos en la próxima. Recuerden que tomar bebidas alcohólicas sin exceso de dañino para la salud. Nos vemos en el próximo video. Chao. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta su casa. Bienvenidos a Tragos del Mundo. Elie... Perdón, perdón.